Hola, soy Nela, bienvenidos a mi canal Vicheando con Nela y hoy os traigo otra receta. En este caso se trata de garbanzos con espinaca. Pero es una receta súper rápida ya que los garbanzos y las espinacas están ya hervíos, son de bote. Os voy a pasar a enseñar los demás ingredientes. Vinagre Comino Sal Aceite Aceite de oliva virgen extra Pimentón dulce Un poco de pan tostado Y tres dientes de ajo Que yo esto ya lo he cortado por la mitad Y le he quitado la parte central Ahora os voy a enseñar como tengo ya escurrido los garbanzos y las espinacas Aquí tenemos los garbanzos Y aquí al ladito, bien escurrido, las espinacas Los ingredientes que os he enseñado antes son para ponerlos en el mortero Y machacarlo todo, que ahora mismo lo haré Bueno, pues ya estamos aquí El pimentón y el aceite ahora mismo no lo usamos El aceite lo hemos echado en la sartén Y el pimentón lo echaremos en la sartén también cuando esté caliente el aceite No mucho porque entonces se quemaría el pimentón Aquí en el mortero lo que vamos a echar son Los ajos Con un poquito de sal Para que no salgan Este está aquí Para que no salgan los ajos disparados Una cucharadita de comino Y el pan Que está ya tostadito Bueno, como en esto voy a tardar un ratito Voy a cortar Y ahora sí Bueno, pues ya está todo aquí mezclado y bien majado Os lo voy a enseñar A ver si quiere Y ahora es cuando le echamos Un poquito de vinagre Y seguimos mezclando Ya tenemos puesto el aceite a fuego medio Y cuando esté calentito Pues le echaremos una cucharadita Verá, una cuchara grande De pimentón dulce Le damos una vueltecita Después agregamos Los garbanzos Los garbanzos Y las espinacas Voy a cortar Y ahora ya cuando esté El aceite caliente Pondré otra vez a grabar Para que veáis Hecha El pimentón Y los demás ingredientes Bueno, yo creo que el aceite Ya está Voy a dar un poquito más Para que no se queme Voy a darle a la luz Porque no sé si se está viendo O no Y los voy a dejar Haciéndose un poquito más Agregamos Agregamos los garbanzos Y agregamos Las espinacas Lo mezclamos Todo muy bien Hay que coger también El sabor Del pimentón dulce Ahora sí Subimos un poquito El fuego Y le echamos El majao El majao Que os recuerdo Que era Sal Los ajos Comino El pan tostadito Y un poquito De vinagre Y otra de igual Lo mezclamos Es que huele Es que huele que nada más que lo lo alimenta aún Voy a echar Y a echar Un poquito más de sal Los garbanzos y las espinacas Además de escurrido Enjuagado Debajo del chorro Del grifo ¿Vale? Lo voy a dejar unos minutitos A fuego bajito Y ya después os enseñaré Cómo queda Ya emplatado Bueno Pues ya he apartado He sacado aquí Una cazuelita Lo he probado Y está buenísimo Y nada Si os ha gustado Dadme un like Y lo que os digo siempre Que en el próximo vídeo Nos vemos Besitos ¡Gracias!